¿Qué tal si ahora recibimos al hombre que viene a defender su título? Porque lleva ya dos programas, este es el tercer programa, depende del jurado calificador que vaya a un siguiente programa. Aquí está José Luis Mesa, él ya ahora lo conocemos como Chucky Manuel. ¡El aplauso para él! ¡No se rían! ¡Ay, qué gente tan bonita! ¡Hay gente que dice que yo soy feo! ¿Cierto que yo no soy feo? ¡Gracias, colega! ¡Ay, no! Y desde niño, mirá, desde niño nací con la cabezón, cabezón. ¿Cómo era que me hicieron el vaipaje en la cabeza? Y con los ojos tan grandes, tan grandes, ¿cómo era que las primeras gotas me las echaron con un embudo? ¿No es que era bastante ojón? Ahí fue que me conocí con mi novia Chucky Manuela, sí, con mi novia Chucky Manuela y terminamos. Le rogué, le rogué, eso hasta me cerró la puerta en la cara. No, y me alcanzó a dar duro, mire cómo me volvió. Sí, pero bueno, por eso a la pareja hay que apreciarla cuando uno la tiene al lado. Le voy a dar un consejo, usted cuando vea a su señora, a su pareja, ahí en la cocina con esos chorcitos, usted se le arrima. Y usted llega y ¡pam! y le da una palmada en la nalga. Que ella sienta que tiene un hombre al lado. Bueno, yo a mi novia Chucky Manuela también le fui a hacer lo mismo y cuando le fui a dar la palmada, no le encontré las nalgas. De igual la palmada se la di en la espalda porque por ahí deben de estar. Sí, pero bueno, dicen que no hay mujer fea, sino mala arreglada, ¿cierto? Le compré unos brasieres enchapados en plata. Claro, para que la gente se distrajiera con el brasier y se olvidaran de lo malo que hay por dentro. Lo que yo no entendí fue porque al otro día ella me regaló unos pantaloncillos enchapados en oro. Claro, me confundió, pero bueno, con ella tuve momentos especiales. Me acuerdo cuando fuimos a comprar la casa, nos negaron el préstamo. Que porque las huellas dactilares no eran legibles. Les dije, pero es que esas no son las huellas, son las fotos. Entonces nos fuimos a alquilar una casa, nos fuimos a alquilar una casa grande. Le dije al dueño de la casa, ay, y en esta casa tan grande no ha venido a asustar ningún monstruo. Me dijo, no, ustedes son los primeros. Claro, a mí, claro, a mí eso me afectó. Entonces yo dije, no, claro, como habíamos ido a alquilar la casa. Entonces yo con Chucky Manuela dije, yo no más. No más, no más. Y uno es feo, pero sí me entiende. Entonces, no se ría, señora, que es en serio. Entonces ya al final de todo, yo llegué y dije, no, eso de hombre, uno no puede hacer eso. Uno de hombre no, porque los bonitos usted los nota. Se reconcilian rápido con su pareja. Uno de hombre no. A uno de hombre, a los bonitos, ¿qué le dicen a los amigos? Ay, no le ruegue. No sea bobo. Usted es un mam, a los bonitos, usted es un mam, pinta. No le ruegue, consígase una más buena. Y se la pasa por la cara, pero no le ruegue. A uno de feo, no. A uno de feo, estas porquerías de los amigos le dicen, hmm, parce, yo de usted voy y le ruego a esa vieja. Sí, porque si no es coneja fea, va a morir virgen. Por eso un consejo, valoren la persona que tiene él al lado. Y ahora, ¿qué tal si nos vamos con el primer puesto de esta noche? El primer puesto nos lo tiene Carlitos, que estaremos muy conectados contigo en la red todos los sábados y los domingos. Pero bueno, recuerden, este primer puesto se lleva 2.500.000 pesos. Adelante, cariños. El primer lugar en la noche de hoy se lo lleva... Tan, 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 tan. Tan, tan. ¡Chuqui Manuel! ¡Chuqui! No, no, está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. Les cuento que Chuqui, este es el tercer programa consecutivo. El tercer programa. Piensa que se lleva ese cheque de 100 millones de pesos. Vamos, no sé si él tenga tantas semanas, ya ahorita sabremos, tenemos que hacer una cuenta aproximadamente de quiénes son los que llevan más semanas, que al final de cuentas son los que estarán aquí en el gran programa final. Por ahora, agradecerles a ustedes la presencia, a nuestro jurado calificador, un aplauso muy grande. Muchas gracias. Yvane, tolerancia. Gracias a todos ustedes en sus casas, recuerden, hoy es el día de la tolerancia, trabajémosle a la tolerancia. Y la próxima semana, ya saben que la cita indiscutible es aquí en este programa que se llama... ¡Chao, Felices! Muchas gracias. Chao. ¡Chao, Felices!